Bueno, continuamos desde el décimo encuentro de enfermedades, plagas y malezas de la ciudad de Córdoba. Ahora estamos con el doctor Diceu Gassen, del Coplanteo de Brasil. Dirceu, introdujiste algunos temas muy interesantes, algunos hasta polémicos, la verdad que nos pareció muy interesante tu disertación, pero me interesa un poco ir directamente a lo que tiene que ver con el manejo del maíz BT. O sea, vos planteabas que contra muchas de las recomendaciones que uno escucha generalmente en el campo, no hay que aplicar insecticida en el refugio. ¿Cómo es esto? Bueno, el principio es simple. La lógica del refugio es mantener un área para la crianza de lagartas, de orugas, para mantener una población que se cruza con lo que los geneticistas dicen ser la probabilidad de tener resistencia a BT, que es una parte por millón, un ppm. Entonces, un millón de plantas podrían tener una planta con una oruga que va a desarrollar, que tolera la toxina BT incorporada en maíz. Entonces, esta parte del 10% de área de refugio, refugio, tiene esta lógica de crear lagartas para mantener una población, para cruzar, y ahí pasa a hacer sentido la ley de Mendel, que se estudia en segundo grado y la universidad, la cuestión recesiva y dominante. Afortunadamente, es fácil de mantener las poblaciones sensibles a toxina BT, si nosotros tenemos refugio y mantenemos el cruzamiento. Por eso, el refugio debe ser planeado para no usar insecticida, y sí para crear orugas susceptibles, y estas, por su vez, dando origen a mariposas que van cruzar con las que eventualmente sobreviven en maíz BT. Y el productor, ante esta recomendación, te podría decir, pero ¿qué hago? ¿Pierdo el 10% de mi rendimiento? Nunca voy a perder el 10%. Debemos acordar que en el pasado, nuestra producción de maíz era más baja, y no controlábamos la gogoyera. Y es verdad también que es muy difícil controlar la gogoyera con insecticida, por la localización de orugas dentro del gogollo, dentro del maíz. Entonces, es difícil de controlar. Entonces, vamos a decir así, hay una pérdida así, estimada, una planta con daño severo de gogoyera, va a perder 30%. Si tenemos 10% de área refugio, tenemos 10% con probabilidad de tener gogoyera, y si tenemos 50% de estas plantas infectadas, infestadas, y 30% de pérdida, nos vamos a perder 15% de 10% de refugio. De área total, vamos a perder 1,5% de potencial de producción. Eso debería ser considerado un parte de la tecnología. Crear lagartas y mantener poblaciones susceptibles para mantener una tecnología más tiempo. Porque hay muchos beneficios. Por ejemplo, el maíz BT reduce el uso de insecticida, porque no hay necesidad de una aplicación de un producto que va a matar orugas, va a matar otros animales también, insectos especialmente. Y también va a bajar el costo, un beneficio económico, pero el agricultor compra y paga semillas porque percebe valor de retorno económico. Y también un otro factor que nosotros normalmente no medimos, no cuantificamos, que es la cuestión de valor de recurso natural, el impacto ambiente de las prácticas que se usa. Entonces, hay un costo de reducción del uso de insecticida, el costo de beneficio de rentabilidad, y también un costo ambiental. Hay una combinación de beneficios buenos. Por eso es responsabilidad ética, individual o comprometimiento de grupo, de hacer, adoptar una tecnología. Esto incluye los productores de semillas, los fornecedores de semillas, los agrónomos asistentes técnicos, los agricultores y la sociedad en común todo, de manejar una tecnología que tiene beneficios ambientales, beneficios económicos y sociales más tiempo. Y con eso, practicar el refugio con el objetivo de mantener un equilibrio biológico y mantener población suscetível a biotecnología BT. Bien, esto va dentro de lo que vos planteabas, como que el agrónomo tiene que ser un poco menos agrónomo y un poco más biólogo. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de cómo crees que se debe empezar a encarar este sistema y no cultivos aislados o lotes aislados. Una cosa muy importante, no debemos temer plaga, enfermedad o una maleza. Lo que nosotros necesitamos es conocer más. Cuando se conoce bien la biología o la dinámica populacional, que todo el complejo de dónde viene, cómo reproduce, el número de huevos, la sobrevivencia en cada estadio, la presión de enemigos naturales, enfermedades de oruga, los depredadores, los patógenos, factores bióticos, abióticos, toda una complejidad de biología. Cuando conocemos más biología, no tememos la plaga, sabemos lo que hacer. Por eso, necesidad de conocer más. Como aprendemos aquí en Argentina, la rentabilidad de un campo está directamente asociada a conocimiento aplicado por hectárea. Y ahí está el concepto que planteabas de pasar de ser un matador de plagas a un plaguero. En el pasado, nosotros aprendemos que plaga buena es plaga muerta. Entonces, se controlaba la plaga, se mataba la plaga. Hoy, con la combinación de evolución de rendimiento, con la combinación de responsabilidad ambiental, y con la dificultad cada vez mayor de conseguir controlar con agroquímicos, con insecticidas, es una necesidad de entender mejor la dinámica populacional y manejar fauna y flora. Nosotros, normalmente, tenemos una producción de verano y un abandono de inverno. Entonces, en inverno, nosotros podemos hacer una cobertura vegetal con una diversidad de especies. La diversidad de especies vegetales tiene una diversidad de especies, también de insectos y animales. Por su vez, una sociedad toda de organismos benéficos que van desarrollar este cultivo. Entonces, crear una mentalidad de diversidad para supresión biológica natural de pragas que, eventualmente, pueden desarrollar en cultivos de verano, que puede ser maíz, que puede ser soja, cualquier cultivo. Entonces, conocer más y aplicar conocimiento por hectárea. Cuanto más se conoce de biología, mejor se hace agronomía. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante plantear que los sistemas de producción son mucho más similares de los que nosotros creemos a priori. Así que, gracias por lo tuyo. Gracias a usted.